En nuestro smartphone tenemos una amplia variedad de aplicaciones, es inevitable descargarlas de acuerdo a nuestras necesidades, pero hay algunas que vienen instaladas y no siempre se usan y se quedan en el sistema consumiendo espacio pero no pueden ser desinstaladas. Congelar una aplicación es deshabilitarla del sistema. No se trata de eliminarla, ya que si en algún momento desea volverla a usar, solo tiene que descongelarla o habilitarla. No aparecerá en el cajón de aplicaciones y no se iniciará automáticamente en segundo plano. Las ventajas de congelar una aplicación son muchas, especialmente porque se reduce de forma drástica el consumo. Como no ocupa espacio de almacenamiento, gana memoria RAM. También funciona para las aplicaciones que vienen instaladas de fábrica, que no se pueden eliminar completamente debido a su importancia para la estabilidad del sistema. Para congelar una aplicación en Android se puede hacer de manera manual. Ingrese a los ajustes de su celular, opción aplicaciones y presione el botón deshabilitar. La aplicación se mantendrá en el dispositivo. Para habilitarla, puede hacer el mismo procedimiento. También puede utilizar aplicaciones como Antec, Titanium, Backup o SD-Mite, que es una de las más sencillas. Lo primero que verá es una pantalla con diferentes herramientas. Para encontrar aplicaciones aplicaciones que desea congelar, haga clic en Control de aplicaciones y aparecerá la lista de todas las aplicaciones instaladas. Seleccione una de ellas y en el menú que se despliegue, presione Congelar aplicación. Para volver a usarla, debe hacer el proceso inverso para descongelar y automáticamente volverá a estar disponible y habilitada en su smartphone. Si la aplicación no tiene la opción para desactivar o utiliza una versión antigua de Android, tendrá que hacer root a su móvil o usar una aplicación de las mencionadas anteriormente.